El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, primera vez que me están grabando así Síganme a Melaza, le voy a poner su Instagram aquí, porque él me tiene como cuatro videos que no me han entregado Disculpe que te lo digo en vivo, pero dígale en su Instagram, por favor Melaza, dale los videos que Marcol tiene Que por eso que no los ha subido, que es por ti, vayas y dígase algo así, mimito a este rol Sí, es mensajero, yo te voy a matar a ti, vámonos Y es a ti, ¿para quién es esa rubia que está ayer? Ay, ahí era Pepe, ¿qué fue Wendy? Mira, él se monta adelante como que él tiene carro Yo no sabía que estar bueno era tan bueno Vean con la nueva canción Yo no sabía que estar bueno era tan bueno Y es tan bueno para... Ya, déjalo ahí Escuchen, 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 escuchen No, mentira, no era tanto así Lo que quiero decir es que vayan a ver ese link Que vayan a ver mi nuevo video, que no me lo han apoyado Y tengan que apoyar a su artista, productor ¿Qué es lo que tú? No, y si tú si para donde yo puse esta pausa aquí En medio de una discusión que ustedes van a tener Miren, después de esta cortecita que ustedes van a ver aquí Van a ver la discusión que este hombre le dijo que hasta lo querían matar Fue de verdad que hasta lo querían matar Vayan a ver eso y antes de ver nada Cuando se vayan a ver que van a la discusión y todo Denle a ese link que está ahí abajo Y no se cubren con mi falla Ahí dijiste parte de lo que va a pasar en el video Quédense de todo ahí para que ustedes vean Yo corro mi pasada, y ahí tiene que estar buscando Dicen piloto, esa rata Y se lo zingué con piloto Mi pasada estándar con Moflet estándar No, mira Mentira Mi pasada estándar, Moflet estándar La de ahí tiene cigüeña y racing Transmisión 17 Moflet Fusan Arreglar los cloches picados Todos con lima Tiene de todo Y tiene una correa de 2000 pesos Y yo con una correa de 300 Le pasé y rolo Y tape Y corramos cuando tú quieras otra vez No, pero yo le dije Vamos a echar la carrera Y tú sabes lo que me dijo Mi pasada está mal Y yo le dije la mía también Porque tú sabes que el mecánico mío está preso Que tengo más de seis meses Que esa pasada no la apoyo Y tú la tuya todos los días Están de maestro en el repuesto Esa es la palabra ¿Quién ganó en el video? El que ganó primero ¿Quién ganó primero? Metiéndose mi al medio El freno Echaron dos carreras Echaron dos carreras en la primera Una la ganó de pepe Y otra la ganó de pepe Yo le suelto el vaso con a la dos Yo le suelto el vaso con a la dos Está bien Vamos a echar la carrera Vamos a echarla la carrera Pero vamos a aportar cuartos Yo voy con cuartos de verdad No, yo voy no No, no Mentira Yo voy cuartos a mi pasola Yo voy 10 mil pesos a mi pasola Y apuesto todas las Y para una calle limpia En la cuadra entera Y cada quien va a correr en su carrera En la guasumita entera A correr A correr El que ganó Nada aquí en su carrera Y yo voy a correr cada cual en su carrera Yo lo caso Yo lo caso Y lo guardo en mi casa Párate en un cajero No Te vas a parar en un cajero Lo vamos a cazar a los cuartos de día Ahora No te ríos la gana Yo lo caso El que sea lo caza En el cajero te para Y lo vamos a cazar a los cuartos Que no lo que Que no lo que Que no lo que Bueno Que no lo que Bueno Que no lo que Bueno Esta discusión llegó al tema Porque Melaza dijo Tengo el dron aquí Que vamos a ver la carrera Cuando salgan En parte Míralo ahí Vamos a probarlo Míralo aquí Cuando salga Una cámara cuando sale Y otra cámara cuando llega Y yo le dije Más otra que no persiga Marco lo enganchamos en un motor Persiguiendo a uno Y uno allá en la meta Vamos a hacer ese motor bueno Y no Y ya En guasumita entera Que te la has hecho Oye Ve Vamos a buscar Marco en una bicicleta Que le caiga atrás No Oye Yo no te la he hecho Yo voy a sumir Te la he hecho Ya usted quedó Que es la cuava Escucha bien Yo mi pasola la he hecho En guasumita entera Hermano Yo voy a tomar En guasumita entera Queda uno en un lugar En guasumita entera Que voy a hacer que es este Flote y Marco ese Que te la viene Es la cuava Madito Más que voy a hacer que es este Flote y Marco cantao Es la cuava Oye la mía Es una pasola La mía es una pasola La mía es una pasola Es una pasola Es una pasola La de la nueva Te voy a poner que la itera es esa El pitón lo va a tener que tirar por el monro Y tú me lo va a hablar Por una gente campesina Y tú eres capitaleño Madito, madito, campesino Y yo también Y yo también Madito, campesino Al un mayo vine para acá Y después me fui de nuevo Madito, madito, campesino Mira como tú hablas Que perroso Y que cuando corramos No dice cuando corremos Y que, y que Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve Ve y compras de nada Ve y compras de nada La casarera No deja hablar Y tienes que correr Y la pasola No, no, yo no Yo no me meto en esto Y tienes que correr Y tienes que correr Y la pasola Y la pasola Eres tú que la tienes que correr Eres tú que la tienes que correr Tú sí, tú sí Y tienes que correr Y tienes que correr Y la pasola Para que te voy a romper un pie Yo la corro O dos O cada uno Da una la pasola Es malo que la corra A ver Yo me paso la la doy Es porque Él quiere romperme un pie Yo la corro Yo la corro Vamos a romper un pie Vamos a romper un pie Que te voy a romper también produciendo Madre Vamos a romper también produciendo Bueno La carrera ya está para usted de verdad Se va a grabar con dron y de todo Él no aguanta la presión Él me dice que la va a coger Digo Esos rayitos que parecen como Video romántico Sí La va a coger tú Yo le pongo una canción Bromántico Y se ve bien Bueno Pues al mandio Va a coger la casola Que sea Que mi madre Que lo voy a romper un pie Y que la coja No rompa Yo la voy a correr Mira Yo la voy a correr Vaya tú veas que tú no eres de nada Blanco el diablo Vaya tú veas que tú no eres de nada La boca no ponen yeso Yo la voy a correr Oíste Ya yo la voy a correr No te va a traer a nadie Que tú te matas Yo tengo dos hijos Bueno Vamos a meter a los dos hijos Y yo me mato Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ah no No es Ya llegamos a donde Melaza Phil MDS Produciendo Cuídate que hasta lo están Ay mi madre Ey Se le montan con todo su basura Ey Pero díganme como me veo Verdad Del uno Del uno al diez Con lente Con lente Del uno al diez Díganme en los comentarios Del uno al diez Este chofer es de Donbain ¿Cómo así? Está pegante Me costa limpiecito y para los que no saben dónde estamos estamos donde república dominicana donde juan pablo y si son amarillos con negros 990 loco ahí en 990 hasta la cabeza no uso 990 no no porque los tuyos son 500 bueno si me lo vendieron más caro verdad me deja no ayude ¡Bien matado! ¿Pero qué? Este es el pecho. Yo tengo todo el cuerpo. ¿Qué fue? ¿Qué te hizo eso? ¿Cómo no te lo hiciste? Yo sé hacerlo. ¿Qué es lo que? Y Marco, y Marco, y Marco. Ay, mi madre. Oiga, que Marco está interno. Es mentira. Venga, voy con un amigo así. ¿Esa foto fue aquí? Sí. Pero mira. Me quedó eso. Me acabó. Mi amor. ¿Eh? ¿Vas bien tú? Oye. ¿Por qué entras? Es que está abierto. Oigan que es lo que es. Ahora, mimito. Yo salgo para acá que me se da mal. Oigo diciendo que ¿Quién es que se va a morir? ¿Quién es que se va a morir? ¿Por qué tú dices eso? Porque el pecho no compró una pizza. No. ¿Que el pecho la compró? Sí. No, algo tiene que estar en esa pizza. No, a mí le como a mi pizza. ¿A cuánto eres la especial? ¿A cuánto eres la especial? ¿A cuánto eres la especial que tú la compraste? Venga, venga, venga. Que se mude. Que se mude. Que se mude para acá. Se llevan las dos pizzas, no deja uno. Ay, mi madre. El pecho. Uy, vengan a comer que yo no sé dejar. Uy, tú te comas unas pizzas enteras. Yo me como las dos. Ven, vamos a hacer una puesta. Vamos a hacer la puesta. Ven, vamos. Vamos, vamos a hacer la puesta. Dice. Dice. Es el tío. No, no. Yo no quiero. Yo voy a comer porque ustedes me están diciendo. Yo no quiero. Es para probar. Para hacerle desaire. No quiero. Cogí un pedazo por ti. Para que no te sienta mal. Ah, fue por mí? Por ti. Se van a hacer rico las pizzerías con nosotros. Cada vez que venimos para acá. Que dieta, la gente pizzería y comemos. Así que... Gáncalo, gáncalo, gáncalo. Miren. Ustedes saben que nosotros vinimos aquí. El camino. La base. Tuve una energía como comerció la vaina. Pero fue por melaza. Melaza-feel en la compañía. Miren. Y en vez de produciendo. Después de tanto tiempo. canto que ustedes desean en los comentarios hagan una música hasta que los otros por culpa de Melas y MS no, por Melas y Emelas Pepe ¿Vas a hacer música? ¿Qué se llama tú para cantar? Es loco Es loco, es loco y la cara No, miren Vamos a crear un tema, miren Yo creo que quiero el apoyo de todos ustedes Cuando lo compartan, cuando salgan, miren ¿Es más en el mismo video? Compártalo Para que a la gente le vaya llegando el flow Oigan más o menos Y eso Ese es un 2% que es de la canción Es una banda de otro nivel Así que, miren, miren Miren que es lo que es Mami coño, que me gusta tu pasión Después te cojo contigo Esa es de la menstruación Ay dale, mami coño Que me gusta tu pasión Ah, pero también, lo dejamos hasta ahí Inseguridad Mamá, yo lo voy a hacer entero No, no, pues déjame enteros Ay dale, mami coño Que me gusta tu pasión Después que cojo contigo Es el flow de my fire Después que cojo contigo Que se me olvidó Ay dale, mami coño Ay dale, mami coño Que me gusta tu pasión Después que cojo contigo Se olvida la menstruación Ya, la menstruación Oye Oye Ay dale, mami coño Que me gusta tu pasión Después que cojo contigo Se olvida la menstruación ¿Por qué cojo contigo? Que se me olvidó Que se me olvidó No, 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 no No, 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 no Ay dale, mami coño Que me gusta tu pasión Después que cojo contigo Se olvida la menstruación Ese tipo de canción Ese tipo de canción Va como ese tipo de personas Que te dicen como que ¿Cómo se explica eso? Como que la mujer no te pone perro No, la mujer es que se te lleva No, 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 no No, 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 no Hay un tipo de mujeres Que siempre se pone muchos requisitos Y muchos dicen Que no papi, que hoy no Que yo tengo el periodo Que yo tengo la luz Las mujeres están yendo a la fiesta Con una toalla sanitaria Con tú sabes Y que para decir Que tiene la menstruación Y que le beban el cromo Nos le estamos dando seguimiento A eso Ya ustedes saben Los sobrecitos de captura Los chinos están trayendo problemas No, estamos claros de eso Para que digan Se te comen el pica pollo Que tú le compres Y no se lo comen con el caliente Que yo se lo pongo Se te comen la cena Y también quieres que tú le llegues Venga el enamorado No le importa la menstruación Para que tenga una idea Mi gente MS MS Loco Venga Venga Vete hacia aquí Loco Hay una licrita también Hay una licrita Ah sí Este tipo tiene todo ¿Y qué pasó? Cuidado ¿Tú te hagas un video marrón? Yo te voy a preguntar aquí Ey 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 ¿De noche te gusta el video de mujer? Me gusta la fe en ropa Dime ¿De noche te gusta el video de mujer? No, mucho Ay Esperate MS Yo no tengo licrana Ey Ey Vamos a hacer un ticto de la canción Ey El tema Ay Dios mío Quiero que todos ustedes hagan un ticto y me lo manden Y me lo voy a poner en mi Instagram profesional del bebé oficial En mi ticto Todos esos tictos que ustedes hagan me lo mandan Que esos videos van para arriba toditos A ustedes les va a gustar la canción más que a mí Ustedes van a ver Duramos mucho sentir una canción Porque esta canción va a salir Miren Mortal no Comba Mortal Pero romántico ¿Eh? ¿Eh? Ven No, mamá Güero Ven Ven Que te voy a quitar la pajarilla Ay papi ven Dileme ese Ay papi ven 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 Ay papi Ay papi Quiero que me de Ay papi Quiero que me de Ay papi Quiero que me de Que me de Es curioso Igual Ay papi Ay papi Ay papi ¡Ay, sí! Vayan, siganme en el TikTok para que vean esto. No, siganme en el TikTok también. Ah, el TikTok de MS, lo voy a poner aquí. Ustedes saben el Instagram, pero lo voy a poner aquí como quieras. Y por favor, apoyenme nuevos temas. Ah, vayan a su Instagram y díganle cómo le quedó el vestuario AMS produciendo. Míralo. No te pase. Claro. Vayan, vayan, vayan. A eso que viene AMS, me quise así. Tírenle un caso de AMS aquí en el video. Y mames, díganle cómo le quedó. Aquí sí es bueno de aceite. Vamos a aceite ahora, vamos a aceite ahora. ¡Ajala! 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 ¡Ay, dale mami coño, que me gusta tu pasión! Después que cojo contigo, no existe la menstruación. ¡Ay, dale mami coño, que me gusta tu pasión! Después que cojo contigo, se olvida la menstruación. ¡Ay, papita! ¡Ey, ey! ¡Que no! 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 ¡Córtala por favor! ¡La parte del polca! No, no, porque ya sabes lo que es la gente que va a querer oír. No, pero es que me van a hacer, me van a quedar, yo voy a quedar avergonzado. Bueno, es que ya la gente va a saber que tú tuviste una relación Eh, ay, ay, te lo voy a decir Aquí ahora también, diache, wey Miren Hasta aquí el video poca de hoy Ay, ni que el video poca, el video Blum de hoy, miren Eh, vean el poca, pero por mitad No lo vean entero, oyeron No lo vean entero No, 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 no Ay, Dios mío Eh, hablamos ahorita